269, 50 pulgadas por 278, 50 pulgadas, 250, 139 dólares, estaba a 300 dólares, 58 pulgadas, esta a bicicleta, esta a autífonos, 75 pulgadas 4K por 49, 70% de descuento, $19.99, $39.99, $899, $698 por el parque. Buenos días desde los Estados Unidos, hoy es Black Friday o Viernes Negro, el día donde las tiendas tienen especiales, rebajas, ofertas, un poco de todo, así que vamos a mostrarles las tiendas, algunas tiendas, no todas, algunas tiendas y qué tipo de especiales tienen el día de hoy. Empezando aquí con esta que se llama Lowe's, una ferretería pero con un poco de todo. Aquí en Lowe's tienen este desayuno aquí para ustedes, desde ahora en la mañana hasta que se acabe para ustedes. Aquí tienen este especial aquí de la lavadora y secadora, precio regular $1,258, pero hoy, solamente hoy, 24 de noviembre están a $698 por el par, precio muy bueno aquí. Y esta nevera, precio regular $1,699, pero el precio del 23 de noviembre hasta el 29 de noviembre es $899 dólares. Mini caja de herramientas por $12,98, el precio regular era $19,98. Sistema de caja de almacenamiento, precio regular $219, pero hoy están a $119. Hoy aquí en Estados Unidos empieza la Navidad, después del Día de Acción de Gracias, hoy viernes. Y este carro de golf estaba a $9,999 y hoy está a $7,999. Precio regular estaba a $599, y está a $399. Próxima tienda, Macy's. Aquí estamos en la sección de zapatos de mujeres y tienen un especial de 40% de descuento. Estos aquí cuestan $39,99. Estas carteras están en 50% de descuento. Especiales zapatos por $49,99. En la sección de hombres, aquí tienen un especial de 60% de descuento de estas camisas. Precio regular son $60, pero tienen un 60% de descuento. Corbatas también tienen un 60% de descuento. Precio regular son $55. Estas botas están a $19,99 y el precio regular es $80. $29,99 el precio de hoy. Estos costaban $100, pero hoy están a $29,99. Estos jacks costaban $225, están en oferta en especial por $79,99. Estos costaban $160, pero están en oferta por $59,99. Esto está a 70% de descuento. Vamos ahora a la super tienda llamada Walmart. Esta máquina de expreso está a $49. Mini horno está a $50. Otro estilo de horno por $50 también. Y este set está a $9,99, 38 piezas, $9, muy barato. Esta aspiradora cuesta $148, otra aspiradora por $89. Esta maleta de 20 pulgadas cuesta $29. Televisión de 75 pulgadas 4K por $488. Audífonos por $9,88. Esta impresora está bien barata a $49. Este set está a $20. Y esta mini aspiradora está a $22,88. Y esta aspiradora de robot marca Shark está a $188. Esta otra Shark está a $144, aspiradora, sin cordón. Esta bicicleta está a $58. Televisión 4K, 58 pulgadas, está a $268. Estos carritos de Matchbox están a $0.70, baratos. Estos están a $15, especial. Casita de muñeca, $139. Almohadas Zerta, en especial, por $5. Estos están hoy a $5, también. Y esta cama de aire Queen está a $25 el día de hoy. Estas sábanas de lujo están a $15. Este carrito 4x4, Remote Control, está en especial hoy por $59. Y esta Nerf está en especial por $20. Y cada uno de estos cuesta $10. Tienen jeans por $13. Y ya está a $79.99. Y el precio regular es $149.99. Tiene $300. Y está en especial a $100 hasta el 2 de diciembre. Y este escritorio está en especial por $249.99. Y normalmente cuesta $399.99. Este Epson está a $54.99. Y el precio regular es $114.99. Esta silla está a $249. Pero ahora está en oferta por $149. Carterita de Steve Madden. En especial por $28. Costaba $88. Para regalarlo están $20 para abajo. 40 dólares costaba $80. Vamos a una tienda de electrodomésticos. $139.99. Costaba $300. Un mini laptop. En televisión de 43 pulgadas $169. En televisión de 50 pulgadas por $250. En televisión Samsung 50 pulgadas por $278. Wow. En televisión de 55 pulgadas por $300. Esta LG de 65 pulgadas está a $400 dólares. Esta cámara de Panasonic está en especial por $549.99. Esta televisión LG 48 pulgadas está en especial por $549.99. Aquí tienen un tablet. Aquí tienen un tablet en especial por $169.99. Un Lenovo. Se ve bonita esta tablet. Aquí tienen otra por $279.99. Es muy bonita tablet. El laptop está a $249 dólares. Y este Acer está en especial por $269 dólares. PlayStation 5 con este juego. Modern Warfare por $500 dólares. Y los controllers están a $49.99 dólares. Y los controllers están a $49.99. Y los controllers están a $100 dólares. Beats solo. Audífonos. estas camisas por 7 dólares camisas de mujeres jeans de mujeres 17.99 y costaban 59 dólares las camisas están en 9.99 y costaban 27 dólares los pantalones están en 14.99 costaban entre 44 y 49 pantalón de mujeres 5.99 la misa de mujer corbatas por 10 dólares costaban 40 corbatas navideñas los zapatos están a 39.99 y costaban 100 dólares 39.99 costaban 100 dólares 18 dólares 19.99 8.99 no, estamos a 12 dólares aquí, 12 dólares 8.99 carteras 60% de descuento